Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son varios los jugadores de la América que están concentrados con la selección mexicana que participarán a Copa Oro. Sigue pues ahora Raúl Jiménez como el nuevo jugador en incorporarse, sustituyendo a Omar Bravo que usted sabe está atendiendo asuntos personales. Y vámonos con López Solvera que nos amplía esta información. El título de la América sigue dando de qué hablar y también ha premiado en la selección mexicana que participará en la Copa Oro. El equipo de Coapa tendrá cuatro de sus jugadores en la justa de la CONCACAF, con la confirmación de último momento del atacante Raúl Jiménez, quien se unirá a Moisés Muñoz, Adrián Alderete y Miguel Ayun como los campeones que serán parte de esta Copa. Para Adrián Alderete la llegada de su compañero será un aporte muy importante para el combinado mexicano. Más allá de sus grandes cualidades, el lateral izquierdo resaltó el momento anímico que vive el delantero hidalguense. Pues es un jugador que anda muy bien, que en el torneo pasado yo creo que despuntó. Y que es un joven que tiene toda la ilusión, todas las ganas y toda la chispa ahorita. Creo que es muy importante que un jugador como él se integre. Pero bueno, nos va a ayudar mucho en la delantera. La llegada de Jiménez Saltrí que prepara Chava Reyes fue bien recibida por el grupo. Y uno de los que más celebró esta noticia fue Miguel Ayun, quien no dudó en elogiar las cualidades del espigado ariete. No, no, es un nueve que sabe jugar bien el área y que aparte de tener gol también sabe jugar cuando se necesita por fuera. No tiene esa plurifuncionalidad que se necesita hoy en día con los jugadores y eso va a ser vital para nosotros. Raúl, quien tuvo pocos minutos en la Copa Confederaciones, tendrá otra vitrina para demostrar que es material de exportación. Algo importantísimo, ¿no? Es un jugador que está viviendo un gran momento, que conocemos y que, bueno, es un gran amigo, que se lo merece. Porque, bueno, creo que también se quedó con muchas ganas de jugar más minutos. Entonces, va a venir con muchas ganas y creo que nos viene bien a todos. En Cadena 3 Deportes, Roberto López Uldeo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.